miren 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 estas son las novedades navideñas de aquí en japón de las famosas cajitas sorpresas se podría decir que contienen dulces más conocido en japón como okashi y lo regalas a tu niño de acuerdo al personaje que le guste en esta ocasión tenemos a pikachu acá tenemos a las princesitas acá tenemos a la famosa no me acuerdo su nombre que también es este es conocida acá en japón miren la cantidad de cosas que ya están vendiendo para navidad acá también están los los potes de chocolate y los famosos las famosas botas navideñas que también contienen lo que son dulces para que regales a tus amigos o amigas en la caja de chocolate mayormente a japón la mayoría les gusta regalar chocolate acá también hay un seto de dulces valor de 6 dólares acá hay un tremendo papá no el zapato de papá noel esa es la gran variedad de cosas que venden en el donkey y acá también tenemos a tomás doremón el que le gusta los chinkansen a tu hijo también hay y en el famoso carro de tomica eso sí está un poco más caro porque ya mayormente ya tu hijo se queda con el camioncito no ya puede jugar no y adentro tiene bastantes dulces el valor de 20 dólares también 20 dólares y también tenemos acá también a un pan no las botas de un pan no las maletas también acá de los personajes que son mayormente japoneses y los personajes tipo los pavos rañes en perú y también tenemos la lata de kim y se mayor el anime que fue furor este año en japón el valor de 16 dólares gran variedad de gran variedad de presento para que le podamos regalar a nuestros niños o sobrinos también por navidad están vendiendo en estos champanes para niños lógicamente que no son con alcohol no es con sabor a dulce para los niños voy a mostrar un poco más de las curiosidades ya como estamos en temporadas navideñas ya están todos decorados también el valor de un dólar y medio y tenemos al de kim y se me ayuda también los champanes para los niños pero lógicamente tiene sabor a fresa no tiene alcohol voy a mostrar un poco más de las curiosidades ya como estamos en temporadas navideñas ya están todos decorados en la parte de acá también está decorado aquí también hay las pequeñas donas también hasta los chocolates también con el símbolo de navidad y gran variedad de cosas para que puedas regalar esta es una tienda muy conocida por los extranjeros acá puedes encontrar gran variedad de cosas ya me acordé el nombre de esta se llama Sailor Moon mira acá hay un cofrecito también para que puedan utilizar los niños y adentro también contiene ahí están las botitas como en forma de espejito adentro tienen los dulces ya los niños ya lo utilizan como un cofrecito son las novedades que hay aquí en el Don Quijote para fiestas navideñas para poder regalar a nuestros hijos wow eso está casi 100 dólares pero es una tremenda bota así que aquí les muestro las novedades espero que les guste este video un video muy corto de las novedades por navidad en el Don Quijote ¡Vamos! 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 Vamos a ver